por la sensibilidad que tiene en estos aspectos, insisto, tan fundamentales para el ser humano. Nuestro gobernador ha sido una persona, insisto, que no nada más en los casos tan sensibles como es lo de cáncer, sino como en lo más importante que es el aspecto de primer nivel, el aspecto del deporte como un medio para evitar tanta problemática que tenemos. Y decirlo de una manera amplia, ha estado directamente observándonos en nuestro quehacer, pero cotidianamente con el fin de mejorar, por un lado fundamental, a los 4.251 colaboradores en salud para que tengamos lo mínimo indispensable y más allá para seguir brindando con amor lo que hacemos. Muchas gracias, señor gobernador, por estar al pendiente de ello. Y sin preámbulo, cedo la palabra porque en verdad nos tiene algo muy importante para todos y sobre todo para seguir dando con amor nuestro interior y el servicio como buenos servidores públicos. Gracias a todos y con todo el respeto para los invitados especiales que siempre están en su casa. Espero que vengan caminando y acompañando y observando lo que hacemos aquí y nunca tengan alguna situación en salud, pero si lo tienen, es el mejor sitio donde pueden atenderse. Muchas gracias. Para uso de la palabra, doctora María Amparo Enríquez Casillas, representante del sector médico. Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, señor gobernador del Estado de Colima, doctor Miguel B. Serra Hernández, secretario de Salud, doctor José Valtierra Álvarez, director del Hospital Regional Universitario y distinguidos miembros del Presidium que nos acompañan. Compañeros e invitados especiales aquí presentes, bienvenidos al Hospital Regional Universitario. Dirijo estas palabras en mi propio nombre, pero también en nombre de muchos de mis compañeros que sin duda estarían encantados de poder estar en mi lugar en este momento y lo hago con la mayor responsabilidad y respeto. Durante el año 2017, otorgamos 17.718 consultas de primera vez y 33.720 consultas subsecuentes. Tuvimos 9.207 egresos hospitalarios y realizamos 6.234 cirugías, es decir, alrededor de 500 cirugías por mes, entre otras acciones de salud. Estas acciones son realizadas en su gran mayoría por personal altamente calificado, por médicos especialistas que se han formado durante años en hospitales de alta especialidad y por enfermeras que cada día se preparan más. Y con el trabajo eficiente del personal de laboratorio, rayos X y trabajo social. Y se han llevado a cabo en situaciones realmente críticas en lo que se refiere al abasto de medicamentos e insumos, con una infraestructura hospitalaria deteriorada, con carencias de personal y de equipo electromérico. Y la gran mayoría de estas acciones médicas son realmente exitosas. Y esto es porque quienes trabajamos en este hospital, dejamos la piel en nuestro trabajo de todos los días. Con todo y estas carencias, nuestro porcentaje de cesáreas se encuentra por debajo de la media nacional. Recibimos durante 2017 apenas 132 quejas a través de nuestros buzones y otras instancias gubernamentales. Y nuestras encuestas de trato digno nos presentan también dentro de los porcentajes esperados según el Sistema Nacional de Indicadores de Salud. Nosotros cumplimos sin duda con nuestra preparación, con nuestra convicción y con nuestro trabajo. Sin embargo, los recursos para que podamos realizar este trabajo tan delicado y tan valioso en las mejores condiciones de seguridad para el paciente y para nosotros mismos, no podemos obtenerlos por nuestra cuenta. Dependemos de quienes tienen la responsabilidad de garantizar que estos recursos lleguen a dónde y cuándo tienen que llegar, es decir, de manera oportuna. El hecho de que usted, señor Gobernador, anuncie la dotación de medicamentos que son indispensables para que podamos continuar brindando atención médica con oportunidad y seguridad, es como anunciar que por fin lloverá en el desierto. Confiamos en que el abasto de medicamentos estará garantizado con oportunidad y de que así también recibiremos las mejoras en infraestructura y equipamiento que nuestra población y nosotros como profesionales de la salud necesitamos y merecemos. Creemos en que usted, como primer mandatario de nuestro Estado, realizará las gestiones necesarias para que esto se lleve a cabo. Muchas gracias, señor Gobernador, y buen día para todos. En el uso de la palabra es el señor José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del Estado. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto, con mucho respeto a todas y todos los presentes, su gran mayoría colaboradores de la Secretaría de Salud, personal médico, enfermeros, personal administrativo, todos los que hacen posible esta atención que le debemos dar a los derechohabientes y que hacen un esfuerzo, un esfuerzo importante. Ya nos acaban de dar las cifras de lo que se está haciendo por mes, por año en el 2017 y que es reflejo, como ya se dijo, del enorme compromiso de nuestras y nuestros colaboradores. Permítanme saludar al Secretario de Salud, el doctor Miguel Becerra. Muchas gracias, señor Secretario, quien estará recibiendo precisamente estas instrucciones con el compromiso de que el resultado que vamos a plantear se pueda no solamente registrar en nuestros documentos, sino que se sienta, se perciba por la población. Saludo también al Secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega, muchas gracias. Y el reconocimiento también a la Secretaría de Finanzas porque implica un esfuerzo financiero que se deriva de un proceso de ajuste que se inició hace dos años y que en estos momentos, sin que podamos decir que ya resolvimos todos los problemas que heredamos, pero sí estamos en condiciones de poder dar pasos tan importantes como el que hoy se va a anunciar. Saludo con gusto también al Secretario General de la Sección 30 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, del Químico Héctor Pizano, Larios, muchas gracias, porque también es parte de los que se van a beneficiar, los trabajadores, al contar con condiciones adecuadas para poderle dar el servicio también adecuado a los derechohabientes. Saludo a Fernando Cruz, Coordinador General de Comunicación Social, a la Directora de Servicios de Salud, al Doctora Yadira Martínez también, muchas gracias, al Doctor José Baltierra, Director General del Hospital Regional Universitario, y a la Licenciada Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, Directora Administrativa. Gracias también por los comentarios de la Doctora María Amparo Enríquez Casillas, que tomamos muy en cuenta, en representación, por supuesto, de todos los profesionistas que se desempeñan y que colaboran aquí en el sector salud. Como ustedes lo saben, la entidad, nuestro Colima, nuestro Estado, enfrenta desde hace ya, varios años, problemas relacionados con el abasto de medicamentos, entre ellos, insulinas, antihipertensivos, y también con material de curación de mayor consumo, como lo son gasas antisépticos y material quirúrgico. Se trata este de un serio desafío. Estas carencias impactan de forma directa en uno de los derechos más importantes de la sociedad, derecho consagrado en nuestra Constitución, que es precisamente la salud. Todos ustedes conocen las condiciones financieras de la entidad, los esfuerzos que se han hecho para estabilizar las finanzas públicas y particularmente las problemáticas que presenta el sector salud, problemáticas inerciales que se han venido dando desde hace ya muchos años, yo diría 2012, 2013, que se derivan de un problema de planeación que estamos generando condiciones para que se pueda resolver. Estas condiciones también contribuyeron por supuesto a agudizar el problema de abasto. Es un problema que, como muchos más y como ya lo he dicho, hemos heredado del pasado inmediato. Tan sólo como ejemplo, debemos mencionar que hace pocos años algunas licitaciones para adquirir estos vitales insumos no pudieron completarse por insuficiencia presupuestal, licitaciones que incluso se declararon desiertas, que tuvimos que hacer compras de emergencia y que eso pues encarece de manera muy importante los productos. Se detectó un proceso inadecuado, como ya se dijo, de planeación en el año 2013 y que derivado de la agudización de ese problema pues se ha generado un consumo que está muy por abajo de las necesidades reales. estas circunstancias adversas se tradujeron en carencias en las unidades de la red de servicios y por ello se afectó la atención de los pacientes del sistema de salud del Estado. en el gobierno del Estado en esta administración estamos decididos a resolver esta problemática. No vamos a rendirnos frente a ningún problema ni frente a ningún reto por más complejo que parezca. Al contrario, vamos a seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo para superar lo adverso, para encontrar caminos que sean más viables y que podamos recuperar eventualmente nuestro desarrollo y el correcto funcionamiento de nuestras instituciones en beneficio de la población. Es por eso que hoy anunciamos el programa de abasto de medicamentos y material de curación. Con este programa pretendemos mejorar el abasto de los medicamentos y material de curación para las 140 unidades donde se da servicio y los seis hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. El Hospital Regional Universitario, el Hospital Materno Infantil, el Instituto Estatal de Cancerología, el Hospital General de Manzanillo, el Hospital General de Tecomán y el Hospital de Ixtlahuacán, así como ya se dijo los 140 centros de salud que están en las tres jurisdicciones. En los últimos años se llegó a registrar un porcentaje de abasto mínimo de 60%. En el mes de mayo tenemos 72%, pero sigue estando muy por abajo del mínimo recomendado que es 85%. Se ha hecho un esfuerzo por irlo mejorando, pero todavía estamos lejos del nivel mínimo operativo. lo que queremos con este programa es alcanzar de manera inmediata un porcentaje de abasto del 95% que deberá de cumplirse a más tardar el 15 de julio de este año, es decir, en aproximadamente un mes y una semana. Y a partir de ahí se identifican resistencias que hacen que el esfuerzo tanto administrativo como presupuestal para poder seguir incrementando el porcentaje se incrementen exponencialmente para poder aumentar solamente un punto porcentual en el abasto. De tal manera que a partir del 95% la instrucción es que sigamos trabajando para superar esas resistencias de tal manera que podamos llegar a un 98% de abasto general derivado de este programa. Esto pues va a implicar una inversión, una inversión importante que representa un esfuerzo financiero para el gobierno del Estado de aproximadamente 80 millones de pesos. El año pasado se destinaron 180 millones de pesos en conjunto combinando el recurso que se asignó a medicamentos y el que se asignó a material de curación. Pero de estos 180 millones contratados se tiene un adeudo de aproximadamente 41 millones. Lo que queremos con el nuevo programa es lograr un abasto para el cual se van a asignar 220 millones de pesos pero sin generar adeudo lo cual representa financieramente hablando incrementar la aportación por parte del gobierno del Estado en 80 millones de pesos. Quiero que los resultados se puedan percibir con claridad. Quiero que exista retroalimentación no solamente de la sociedad a las autoridades del sector salud sino también de nuestro propio personal. Que se genere una dinámica en donde médicos enfermeros etcétera nos puedan estar dando información en el sentido de que el porcentaje de abasto efectivamente se esté incrementando. Para que no sea una situación que quede en el discurso sino que sea efectivamente percibido por los trabajadores y por toda la sociedad. Quiero hacer un reconocimiento ya lo hicimos a la Secretaría de Finanzas por este esfuerzo financiero. Pero también un reconocimiento a todos los trabajadores del sector salud que como ya se dijo e insisto en ello no solamente hace un esfuerzo extraordinario para darle atención a la población sino también el esfuerzo que ya se está haciendo pero que deberá continuarse haciendo en la parte administrativa. la Secretaría de Salud al concluir mi mandato constitucional deberá de ser renovada modernizada sistematizada y que todo ello nos permita eliminar las fugas de recursos las ineficiencias y que por lo tanto podamos pues cada vez más tener la capacidad de darle mejor atención a los derechohabientes que son los colimenses de ello señalarse que todo este esfuerzo pues son medidas que nos van a permitir generar ahorros y alcanzar así una mayor eficiencia en la distribución de los insumos será necesario reducir gastos de personal mantenimiento transporte entre otros conceptos que nos permiten generar ahorros hasta de un 35% creo que parte de las prioridades está en el abasto de medicamentos y de material de curación y asignando precisamente todos los esfuerzos dirigidos hacia esa prioridad pues estoy seguro de que lo vamos a conseguir espero que con esto podamos pronto celebrar nuevos escenarios para las familias colimenses les pido su apoyo les pido su respaldo para que lo podamos hacer esto una realidad no es solamente cuestión de una área o de un departamento es el esfuerzo de todas y de todos los colaboradores los que vamos a hacer posible el que podamos lograr este resultado por eso estamos aquí para anunciarle a todos los colimenses a través de los medios de comunicación pero particularmente para dejar muy claro que esto es un equipo que es el gobierno del estado y que los resultados se logran y se consiguen trabajando en equipo muchas gracias y que sea para el bien de las familias colimenses el gobierno del estado les agradece su asistencia despedimos a las autoridades gracias 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 gracias